El diseño inteligente, ¿qué es esa idea? En mi carrera profesional interactúo con muchos colegas que son ateos. Y en la biología hay muchas evidencias de que las cosas fueron diseñadas por una mente. Pero ellos me dicen, no, eso es religión. Y como es religión, no me preocupo por ello. Bueno, veamos esto cuidadosamente esta mañana. Porque aún antes del nacimiento de Cristo, muchos de los grandes filósofos de la antigüedad, pensadores como Sócrates, Platón, Cicero, Cicerón y Galeno, todos ellos arguían en favor del diseño inteligente en la vida. Ninguno de ellos era cristiano. Pero usando sus mentes, ellos veían la naturaleza y decían, esto solo hace sentido si proviene de una mente. Cientos de años antes de Cristo, estos filósofos griegos arguían a favor del diseño inteligente. En aquel tiempo no había cristianos. Y cuando llegamos a la Revolución Científica, vemos lo mismo. En los escritos de Kepler, Newton, Boyle, y Linnaeus. Y Linio. Para ellos, la ciencia hace sentido, porque el mundo, según ellos, fue creado por un intelecto. Y la ciencia era digna de hacerse, porque siguiendo, estudiando la ciencia, estamos en la busca de ese intelecto que la formó. Aún Darwin, cuando era joven, creía en el diseño. Cuando se inició en el Beagle en 1831, cuando él se embarcó en el Beagle, en el 1831, él creía en un diseñador. Y los descubrimientos que él hizo en ese viaje, cuando iba en el Beagle. sin embargo, al final de su vida, Darwin cambió su punto de vista. Y no fue realmente su teoría científica la que hizo cambiar su pensamiento. Porque si ustedes ven los escritos de Darwin, ellos no tienen el propósito de ser publicados. Se ve que él primero rechazó el diseño y luego fue en busca de la teoría de la evolución. So, el principal desafío del diseño inteligente es no realmente la teoría de la evolución. It is at a deeper level. Sino va a un nivel más profundo. It is at the philosophical foundation of evolution. El problema reside en la fundación filosófica. Y ahí es donde debemos ver. Hay una regla que es ampliamente aceptada en ciencias hoy. Y es llamado el naturalismo metodológico. Esta regla dice las declaraciones de la ciencia deben invocar solamente cosas y procesos naturales. Tú puedes ver esa regla y decirme Paul, eso hace sentido conmigo. Lo entiendo bien. Porque física, química, biología, todas ellas estudian el mundo natural. Pero esta regla es mucho más poderosa que eso. porque hace una objeción sobre el asunto en sí mismo. Lo que puede ver con esta teoría va más allá de lo que se puede considerar. en particular en particular en particular acción, mente e inteligencia viniendo desde la física. imagínate que ahora después del seminario tú vas a buscar algo para comer. vas a un restaurante y buscas en el menú. de acuerdo con el naturalismo metodológico no eres tú el que está buscando el menú. sino es la física o sea, partículas en movimiento. Y la naturaleza tú vas a escoger el bistec en vez de la comida del mar. y la física va a darte la impresión de que tú escogiste el bistec pero realmente tú no fuiste. este es un costo muy alto de pagar para tu razón. Y para los cristianos tiene un costo alto muy especial. Porque Jesús no murió por las leyes de la física. Él va a redimirnos y Él murió por nosotros. Y Él murió por nuestra eterna alma. Y esta no es una cosa física. Porque tu alma sobrevive a tu cuerpo como escuchamos esta mañana. Necesitamos preguntarnos ¿es esta regla una buena regla que yo puedo adoptar? Y quiero que pienses cómo vas a través de tu día. Pongamos la ciencia aparte por un momento. tú normalmente tú normalmente distingues los efectos de la física de los efectos de inteligencia. Y si yo te pregunto tú vas a decir cuando hago esto eso es completamente racional. cuando yo veo un texto en mi teléfono yo sé que eso viene de una mente como la mía. Cuando toco la puerta de alguien con que tengo una cita ellos saben que eso proviene de una mente. y esto es parte de la racionalidad básica. Es cierto para cualquier ser humano no importa lo que creas sobre el mundo. Déjenme darles unos ejemplos. Esta es la famosa curva de calentamiento. Muestra el crecimiento del dióxido de carbono en la atmósfera durante los últimos años. Vean como la línea roja sube y baja. sube en el invierno porque estamos mezclando más dióxido de carbono en la atmósfera. Todos los combustibles fósiles aumentan el contenido de dióxido de carbono en la atmósfera. ¿Por qué quemamos más en el invierno? Porque queremos estar calientitos. Esta curva está en el centro del debate sobre el cambio climático. Porque los que estudian el crecimiento global van a decir el clima va a cambiar si seguimos consumiendo estos combustibles. Exactamente en el corazón de la discusión sobre el crecimiento calientamiento global está la idea de que podemos tratar esto de dos formas. En un mundo hay seres inteligentes quemando carbón. En el otro mundo no tenemos eso. Mi colega científico platicando de Starbucks me dice ¿sabes que eso no es cierto? Eso es física. Busquemos o consideremos ahora la búsqueda por inteligencia extraterrestre. Porque quizá hay inteligencia envuelta allí como la uno de nosotros. Este es un telescopio muy grande en en Arcebo Puerto Rico. Este instrumento lo usan para buscar evidencias de inteligencia extraterrestre. Esa mujer que está ahí es una astrónoma llamada Jill Target. Ella es una atea. Pero está buscando por inteligencia extraterrestre. Y en la fotografía ella dice sería muy bonito si ellos enviaran algo obvio así como los dígitos de pi. Ahora ¿por qué sería pi obvio? ¿Recuerdas pi es la razón entre la circunferencia y el diámetro? Pi es un objeto matemático. Ahí están los primeros 500 dígitos. Ahí tú puedes poner aplicaciones en que puedes manejar con pi y poner tu número allí y poner muchos dígitos. Pi es un número muy extraño. si captáramos pi viendo como una radio señal eso sería una señal de inteligencia. Y aún para una atea como esa persona que está investigando. porque ella dice yo puedo hacer esto. Yo puedo separar los efectos de inteligencia de la física. Y esto no cambia en el tiempo. Si vamos al primer siglo de era cristiana Aristóteles pone muy simple. Fuego aire tierra y fuego. Vamos a la revolución científica con Newton. Conocemos mucho más del mundo natural. o vamos hasta ahora con Stephen Hawking. Conocemos mucho más de lo que hizo Aristóteles. Pero ¿saben que no cambiado? Que la inteligencia no puede ser reducida a la física. Vamos allí y pongamos la Stonehenge. En el primer siglo Roma estaba colonizando una isla en Bretaña. Esa construcción Stonehenge ya era muy vieja. Y los romanos que la vieron dijeron esto fue diseñado. Eso fue cierto en los cintos siglos. Fue cierto en la revolución científica. Y es cierto hoy. Estas deducciones de inteligencia están entre las cosas más estables que el mundo conoce. Entonces mi amigo escéptico me dice está bien Paul yo acepto el diseño para Stonehenge yo acepto el diseño para la búsqueda de inteligencia extraterrestre. no acepto el diseño para proteínas. Yo creo que no hay diseño para los pandas. Yo no acepto el diseño para Richard Dawkins porque todos ellos son objetos biológicos. Y si ellos tuvieran un diseñador eso se pareciera mucho a Dios. y él vuelve a la regla. Pero aquí está lo que tengo que mostrarle a él en ese punto. Esto es más pequeño que aquello. No hay forma de cambiar eso. Aun si tú fueras un ateo vas a querer la caja dos. porque sigue siendo cierto que nuestra inteligencia no puede ser reducida a la física. Y eso significa que como la física no puede ser reducida a nuestra inteligencia la caja dos siempre va a ser la válida. Un ejemplo más. Mi hermano Gabriel construyó ese robot. You've seen probably clips on YouTube of Boston Dynamics robots. Gabriel works there. He's one of their top robot designers. But that wasn't Gabriel's first robot. This was his first robot. And this is the cover of a biology journal that I used to read. And you can see it still has the mailing labels to University of Chicago. So when I saw this I ran to the photocopy machine and I copied the cover of the journal. Because I knew this was Gabriel's robot. because I knew that it was his doctoral his PhD project. And he worked with a team of biologists and they wanted to build a six leg walking machine. And they said, you know, why don't we just copy one that's already out there in nature. Now this robot is very big. It's almost a meter long. But here's the natural model. But there is the natural model. Cucaracha. La cucaracha. These little bugs are amazing. Estos pequeños insectos son maravillosos. So what they did is they put cockroaches on little tiny treadmills. And they would change the speed of the treadmill to see how the cockroach used its six legs. And it turns out it's very hard to copy a cockroach. And it turns out it's very hard to copy a cockroach. Because depending on the circumstances they use their legs in different ways. Because depending on the circumstances they use the legs of different ways. Like if you turn on the light in your kitchen and the light hits them on the floor they fly under the counter. When you turn the light in your kitchen and they feel the light they run immediately. But when it's dark and they're just looking for something to eat they use their legs differently. But when it's dark and they're looking for something to eat they use their legs differently. So in that article I showed you one of the biologists said we have a long way to go to build robots that work as well as a cockroach. So one of the team of investigation who saw that the engineers are far far from producing robots that walk with an efficiency same as a insect . Well that suggests a comparison. So on the left we have the robot. On the right we have the ordinary so called ordinary cockroach. So Gabriel and his team were going to be filmed by a television program in the United States. They wanted to see this big robot in action. And the day the film crew came to the lab the robot would not walk. And then they finally got it walking. Not a problem for the ordinary cockroach. That's why you have to go to the store and buy the pesticide if you're unlucky enough to have roaches. Gabriel told me it took him many months to write the computer code to keep the cockroach the robot from falling over. And he told me many years to make the computer computer just to make the cucarachia turn turn over. So if you came up here and pushed me and I had my feet about this far apart I would go like this and then I would come back to my normal standing posture. If you come up here and if you come up here and if you come up with me and I will ceder but then I will go back to my position ordinaria. It took him many months to write the code to keep the cockroach from falling off the treadmill. Not a problem for the ordinary cockroach. Not a problem for the ordinary cockroach. Not a problem for the ordinary cockroach. It doesn't feed itself. It needs electricity supplied by the research team. La cucaracha robótica no requiere requiere ayuda para para If you want roaches just leave leave out pizza overnight. Sin embargo si tú tienes pizza ella va a comer pizza en la noche. Now suppose Gabriel's task for his PhD was to build a robot that made little robots. Supongan que el objetivo de Gabriel es hacer un robot que hiciera robots. In other words his lab director said build a walking machine and then in some little compartment have a little factory to make more little walking machines. En otras palabras haz un robot pero en algún lugarcito por ahí ponle una pequeña fábrica donde él pueda hacer robots. Robotitos. He never would have finished his doctorate. Dice él nunca hubiera terminado su doctorado. He'd still be there. Todavía estaría allí. Again not a problem leave some food out and you'll have mom and dad cockroach and babies. Así que eso es para la cucaracha va a haber padres e hijos ahí. Now suppose when you came in here today for the seminar up here on the stage was Gabriel's robot. Supongamos que cuando entraste tú aquí a la iglesia aquí en la plataforma estuviera Gabriel con su robot. And it's big. It's about a meter long. Es un robot grande de un metro. The question that would naturally occur to you is who made that. La pregunta natural que vendría a tu mente iba a ser ¿quién hizo esto? And I say to you no one made it I just put all the parts in a box and I shook it for a hundred years and that came out. Y yo te dije no yo simplemente puse nadie la hizo simplemente puse todas las piezas en una caja y la mené un poquito y salió eso. Y tú me dirías extrañado y dirías bueno yo creo que tú vas a un psiquiatra. La única razón la única respuesta razonable es que ese robot fue diseñado. Ahora que nos dice la evolución en torno a la cucaracha. Algo está equivocado con eso y no tiene nada que ver con la evidencia. Porque el robot que no puede caminar comparado con la cucaracha es significante. La cucaracha es mucho más complicada que ese robot que no camina bien. Y una de las cosas que yo hago como profesionista como profesionista es investigar las explicaciones que los evolucionistas hacen para explicar el porqué de la cucaracha. Darwin yo amo yo amo las ciencias esta regla esta regla es por la cual tú dices el no para la cucaracha ordinaria. y esta es una idea filosófica que debes hacer a un lado porque es un obstáculo para aprender cosas maravillosas de la naturaleza. Así que si quitamos la frontera tenemos más opciones para explicar. La respuesta de la naturaleza.